Ah, también quería tocar ese tema, porque subiste una historia de que la dieta varía mucho dependiendo de la lesión. Ah, claro. O que no es igual, o sea, ¿qué factores influyen ahí o por qué es el cambio? Según las lesiones. Sí, sí. Uno, pues hay que checar qué tanta actividad física vas a poder hacer con esa lesión que tienes. Obviamente no va a ser la misma el ejercicio que vas a poder hacer lesionado que no lesionado. Si no estás lesionado, pues puedes hacer tu entrenamiento normal y a lo mejor van a ser más horas a más intensidad. Si estás lesionado, seguramente va a ser menos horas o va a ser a mucho menos intensidad. Entonces ahí, pues el consumo calórico no va a ser lo mismo. Entonces puede haber una diferencia enorme en las calorías que vas a ocupar estando no lesionado o estando lesionado. Entonces, si normalmente uno ocupaba, no sé, un promedio de 3.500 calorías y te lesionaste, a lo mejor vas a ocupar 2.500, 2.000 porque no estás haciendo casi nada. Eso sí es un montón. Sí. Y algo que pasa mucho es que el deportista, pues obviamente como tiene un entrenamiento muy exigente, pues está comiendo mucho. Bueno, lo ocupa, ¿no? Se lesiona, se frena y pues quiere seguir comiendo igual, pues entonces ahí tenemos que arreglar esa parte de que no puedes seguir comiendo igual porque vas a tener un exceso de peso o aumento de grasa corporal. Lo otro es que también pasa mucho que se lesionan y los deportistas, para no subir de peso, quieren ponerse una dieta muy restrictiva. Ajá. Pero si estás lesionado sobre todo de gravedad y tienes una dieta restrictiva, eso te va a repercutir. Ah, eso era, ¿no? Era el déficit. Ajá. Era lo que te referías en la historia. Exactamente. O sea, si te lesionaste y tienes una dieta de déficit muy marcada, eso te va a repercutir en lo que es la recuperación. O sea, en lugar de tener una buena recuperación, vas a tardar más en recuperarte. Entonces, esas cositas hay que checarlas y cuidarlas muy bien porque la prioridad aquí es que salgas de la lesión lo más rápido posible o lo más pronto posible. Ok. Independientemente del resultado que vas a tener en tu porcentaje de músculo. Sí, de eso te preocupas después. Pero también algo que pasa mucho es que se lesionan, digamos, que se lesionan de la rodilla. Ah, no, pues me frené dos meses. Y yo, pues, pero te lo hacen en la rodilla, ¿no? No, pues sí. Y la parte superior, o sea, que no puedes hacer brazos. También pasa mucho, pues, o sea, y aquí, pues, hay que ser buena o encuerna con los fisios porque hay muchos fisios que a lo mejor no tienen esa orientación deportiva y mandan a descansar al deportista. Pues, cuando hay que tenerlo activo, o sea, lo más activo posible según a lo que él pueda hacer, ¿no? O sea, hay una... ¿Cómo se puede decir? O sea, a pesar de que no estés haciendo ejercicio en la parte lesionada, el hacer ejercicio como el general o el superior o lo que puedas, sí afecta en la parte lesionada. O sea, si influye como, no sé, la sangre o algo así para la recuperación a pesar de no estar haciendo el enfoque específico en la parte lesionada. O sea, te va a ayudar, por ejemplo, a no perder tanta masa muscular durante el proceso, aún no aumentar tanto de grasa durante el proceso. Ok. Pero la lesión no afecta en general. El fisio te tiene que decir qué ejercicios puedes hacer y cuáles ejercicios no puedes hacer y punto. Te digo, pero tiene que ser un fisioterapeuta enfocado a lo que es la parte deportiva. Ajá. Y ahora, si no entrenas, digamos que te lesionaste del pie y no entrenas nada, cuando puedas hacer algunos ejercicios, pues puedes tener una depletación muscular también ahí. Pues entonces cuando ya regreses a entrenar va a ser todavía más complicado porque pudiste gran masa muscular o pudiste mucha funcionalidad de esa parte o esa zona. Entonces, sí, es bien importante que acudan a terapia y se lesionen, plebes. Por favor. Por favor. Primero que nada, para ver qué tienen, no sé si. Sí, sí, la verdad, sí. O sea, sí es bueno. Sí tienen que ir a terapia deportiva si tienen alguna lesión porque se puede agravar y te vas a atrasar muchísimo más en lo que tú quieres. Pero sí o sí vas a perder músculo a la hora de que te detengas. Si te detienes por completo, la tendencia es que pierdas. O sea, la masa muscular, no importa la dieta que tengas, si no estimulas el músculo, la masa muscular no va a aumentar. Punto. Punto. O sea, aunque tengas la dieta machila, lo que quieras. Si no haces un entrenamiento, la masa muscular tendencia es que la pierdas, o sea, que baje tu nivel de masa muscular. Entonces, te digo, ¿estás lesionado? Sí. ¿De qué zona? Hay que checar qué zona. Y ver qué ejercicios podrías realizar para que no te afecte en la lesión, obviamente.